Manny García Tú sabes que yo vivo revoleando Flotando, flotando Motoros fuera de bote y regañando Flotando, flotando Peligros como tiburón cazando Flotando Boca arriba boyao, a boyao, a boyao Boca arriba boyao, boyao, boyao Boca arriba boyao, boyao, boyao Boca arriba boyao, boyao, boyao Quítate el smoking, vamos pa' la shopping A comprarte balsa y ganga pa' flocking Quítate el smoking, vamos pa' la shopping A comprarte balsa y ganga pa' flocking Boca arriba boyao, a boyao, a boyao Boca arriba boyao, boyao, boyao Boca arriba boyao, boyao, boyao Boca arriba boyao, boyao, boyao Peligros como tiburón cazando Flotando, flotando No te dejan para voler y regañando Flotando, flotando Ven y en el como tiburón cazando Flotando Boca arriba boyao, 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 boyao Boca arriba boyao, boyao, boyao Boca arriba boyao, 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 boyao Boca arriba boyao, 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 boyao Dale a me las balas, no seas aguas malas Yo sé que a ti te gusta, a ti te gusta lo mal hecho Cuando te ato al party, tú también me jalas Aprovecha la corriente, sigue avanzando